Para ti, que Dios omnipotente te quiera bendecir Feliz, feliz cumpleaños, que Dios en su bondad Te dé muy larga vida, salud, felicidad A Dios le damos gracias, que con amor sin paz Al fin Dios bañó el grosor, Él permitió llegar Feliz, feliz cumpleaños, que Dios en su bondad Te dé muy larga vida, salud, felicidad Por, ah, no, pero primero tienes que apagar las cosas que... Que le sople, que le sople ¡Duro, duro! ¡Bien! Pero no, no se prendió en todas Sí ¡Ahora con los amigos! ¡Ahora con los amigos! ¡Ah, te aporta la puta! ¡No! ¡No! ¡Que se pueden lavar! ¡Y todo lo apagamos! ¡La un! ¡La un! ¡Y todo! ¡Echa que! ¡No se me hace! ¡No se me hace! ¡No se me hace! ¡Esta es la que me lo voy a poner en la puta! ¡Mordida, mordida, 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 mordida ¡Mordida! ¿Qué pasó? ¿Estás sumando video? Sí ¡No! A ver, le va a dar una mordida, ¿eh? ¡Chupada, chupada! Va a ser chupada, va a ser chupada ¡Se va con sus cabellos! ¡Eso! ¡Ya! ¡Ya se lo vio! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Gael quería mordida, a ver, Gael ¡No! ¡No, no, no, por favor! ¡No, por favor! ¡No! 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 ¡Ya! ¡Esta, dígame! ¿Qué? ¡Ya! ¡Ah! ¡Solid! ¡Eso! ¿Alguien más quiere mordida? ¡No! ¡Órale! ¡Qué! ¡Sale! ¡Ya! ¡No! ¡Ya de nuevo! ¡Órale! ¡Tú de nuevo! ¡Ah! ¡Sarita, tú te... ¡No! ¡Tus cabellos! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡A ver! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Tú? ¿Tú, Fer? ¿Mordida? Aquí, Salma. ¿Quién trae virus de gripa? ¡Ya! ¡Ya! ¡Bien!